... Saludos, sentíles televidentes, sean bienvenidos a este contacto en la noticia. Desde el Panteón Nacional se realiza la izada de nuestra bandera tricolor, con motivo de los actos conmemorativos de dicho estandarte en sus 212 años. Desde la primera... ...de izada de la... ...de celebrarse el día de la bandera nacional. Entrega de la bandera nacional por parte del ciudadano Antony Cuello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ...padre de la patria, a propósito de conmemorar los 212 años de la izada del pabellón tricolor. En estos momentos, como podemos apreciar, en presencia del ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol, en compañía de representantes del alto mando militar y el ministro de ecosocialismo, Eric Rangel, ha iniciado este importante acto, como ya hemos dicho, para conmemorar los 212 años de la izada del pabellón tricolor. Recordemos destacar que el generalísimo Francisco de Miranda, en compañía de los mártires de su expedición libertadora, tocaron tierras venezolanas en la vela de coro y desplegaron la bandera tricolor, esto hace 212 años. En Venezuela se conmemoraba anualmente el día de la bandera nacional, los 12 de marzo, ya que ese día, en el año de 1806, se flameó por primera vez el pabellón tricolor, que con algunas modificaciones había de adoptar Venezuela. Hecho memorable que no ocurrió en aguas venezolanas, sino en la rada de Yadmel, Haití, por obra de su creador, el generalísimo Francisco de Miranda. La continuamos, apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión, este acto conmemorativo, como parte de rendirle tributo a nuestros símbolos patrios. Tres pasos al frente. ¡Bur! Continuamos en vivo y directo desde el Panteón Nacional, como ya estamos observando, inician los honores a la bandera nacional por parte de los representantes de las diferentes academias que conforman nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los componentes, como lo son la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Bolivariana y también el Ejército de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos, como ya hemos comentado, hay que recordar aquellas, gestas históricas, también el papel fundamental del generalísimo Francisco de Miranda, quien en su ardua lucha por alcanzar la independencia del Imperio Español, tuvo esa gran visión de relacionarle hoy a lo que es la República Bolivariana de Venezuela, su bandera, escandarte que representa a nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras. Continuamos nuestro recorrido histórico y es que la lucha por la emancipación generó entre los libertadores la necesidad de crear desde el principio un símbolo que expresara el empeño y la voluntad por crear una patria independiente lejos del dominio español y que el empeño fuese para las futuras generaciones, signos de su identidad. Hasta ahora, como seguimos apreciando desde el interior del Panteón Nacional, continúan los honores hacia nuestro pabellón en tricolor, como lo hemos comentado, por parte de los representantes de nuestras instituciones castrenses que en estos momentos están desplegando los pabellones en tricolor que a lo largo de la historia fueron significativos para llegar a la bandera amarillo, azul y rojo con sus ocho estrellas que hoy nos identifican en todo el mundo. Nosotros podemos seguir destacando a esta hora ese recorrido histórico, esa necesidad de emanciparse del imperio español que movió la fibra del buenísimo Francisco de Miranda, lo motivó junto a los patriotas a desempeñar no solo importantes batallas en los campos para liberar a la república de Venezuela del mayor imperio en aquel momento, sino también ejercer importantes esfuerzos en el área del simbolismo. Bandera de franjas iguales de 1836. Bandera de la Federación Coro de 1859. Bandera de la Federación Varinas de 1859. Bandera decretada por el general Juan Quisóstomo Falcón en 1863. Bandera decretada por el general Cipriano Castro en 1905. Bandera nacional decretada durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez en 1930. Bandera nacional decretada durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en 1954. Bandera nacional decretada durante el gobierno del comandante supremo Hugo Chávez Frías en 2006. Acaba de salir con el pabellón tricolor actual, el ministro del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol en compañía, como ya lo hemos dicho en este acto conmemorativo, de representantes del alto mando militar y también el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Erick Rangel. Nosotros, cuando hacíamos el recorrido histórico, hacíamos la acutación sobre el papel fundamental del generalísimo Francisco de Miranda en lo que hoy es nuestra bandera. Y es que había motivos suficientes para que esto se concretara. La lucha por la emancipación generó entre los libertadores la necesidad de crear, desde el principio, un símbolo que expresara el empeño y la voluntad por crear una patria independiente, lejos del dominio español y que al mismo tiempo fuese para las futuras generaciones signo de su identidad. También es por ello que Miranda crea una bandera para el movimiento que recibiría el apodo de Bandera Madre, pues de este diseño finalmente derivaría la bandera actual del país, como ya hemos comentado. Continúan los honores en las afueras del Panteón Nacional, como podemos apreciar el avión tricolor. Por parte del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De la ciudadana Evelyn Vázquez, ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas. Del ciudadano Henry Rangel, ministro del Poder Popular para Ecosocialismo. Del ciudadano mayor general, Richard López Fargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Pedro Mujuliat, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Carlos Leal Tellerías, comandante general de la Milicia Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Hidalgo Terán, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano Antony Cuello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, acompañados por los ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como hemos podido escuchar a través de las palabras del orador de orden, representante del alto mando militar... ...higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la gran banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Arr! 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 ¡Gracias! 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 Puesta en escena, reflexiones libertarias de veranda en la vela de coro, certificado por los niños pertenecientes al grupo de creación, recreación y producción del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En estos momentos podemos apreciar esta representación por parte de jóvenes estudiantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¡Gracias! Nos encontramos aquí, en la vela de coro, con el tricolor, amarillo, azul y rojo, al servicio de la patria, al cual gustosamente hemos consagrado la mejor parte de la vida. ¡Gracias! 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 En este sentido, nos dirigimos a los ilustrísimos señores del Cabildo y Ayuntamiento de Coro a fin de prever las consecuencias fatales de una resistencia inútil en las autoridades civiles y militares de este territorio, para que podamos, de acuerdo y como miembros del pueblo hispanoamericano, concertar aquellas medidas indispensables para preservar la paz, la unión y la felicidad de nuestros compatriotas y amigos. No dudo que la prudencia y el patriotismo de vuestras señorías se aprecie a un acomodo mutuamente útil y honroso para ambas partes. De esta manera, toda fusión de sangre y todo desorden, que son las consecuencias inevitables de la guerra, serán perfectamente remediados de tomar posesión de este territorio, precaviendo todo desorden o disputa con las autoridades civiles o eclesiásticas. Enarbolemos, pues, la bandera de la libertad y la soberanía. Preparémonos para acometerla en la empresa de la independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! De esta manera, se hace esta representación por parte de jóvenes de esas reflexiones del generalísimo Francisco de Miranda en la vela de coro, con respecto a nuestra bandera nacional. El ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¡Atención! ¡Firme! Manda discreción, comandante de la parada. Entendido, mi mayor general. ¡A discreción! Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Saludar a las ministras y los ministros del Gabinete Ejecutivo que nos acompañan. Saludar afectuosamente al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con ello, a toda nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a los funcionarios y funcionarias que nos acompañan en esta mañana lluviosa. Hoy venimos a este templo sagrado. Siempre que venimos acá a llenarnos del espíritu de nuestro padre Bolívar. A abrazar el fuego sagrado para seguir garantizando la independencia y la libertad. Hoy es una fecha memorable para la historia de Venezuela. Hoy venimos a rendir tributo a ese venezolano universal también. Que su tricolor patrio refleja la bandera mirandina. La que trajo Francisco de Miranda hace 212 años. Y la hizo por primera vez en la vela de coro. Hoy ha estado Falcón. Y el comandante supremo Hugo Chávez nos hizo conocer la verdadera historia. Antes celebrábamos el día de la bandera nacional. El 12 de marzo. Que tiene un hecho histórico. Y que fue enarbolada en el La Goleta Leander por parte de Francisco de Miranda en Haití. Cuando comenzaba su expedición libertaria hacia Venezuela. 12 de marzo. Pero por primera vez cuando fue izada en nuestro suelo patrio. Fue un día como hoy. 3 de agosto. Hace 212 años. Una bandera que ha tenido una evolución histórica. Pero también una bandera que siempre ha ido de punta de lanza. En todas las batallas para garantizar nuestra independencia y nuestra libertad. Y vemos con mucha tristeza como venezolanos y venezolanas utilizan esta bandera que tiene una historia heroica para pisotearla para voltearla para quemarla o simplemente para pintarla de negro. no conocen la verdadera historia de esta bandera. De este tricolor patrio que tiene una simbología y que este niño lo acaba de manifestar en su escenificación. por eso que hoy es una fecha tan importante como todas de venir acá a celebrar el día de la bandera. El día del tricolor patrio con ocho estrellas sí, ocho estrellas la bandera del libertador en el año dos mil seis nuestro comandante supremo retomando la verdadera historia bolivariana colocó la octava estrella que simboliza la provincia de Guayana y que es la misma estrella y el mismo decreto que firmó nuestro libertador en mil ochocientos diecisiete. y hoy aquí en presencia de nuestro padre Bolívar en presencia de este tricolor patrio y como testigo el pueblo de Venezuela y estos niños y niñas que siempre nos deleitan con su escenificación en estas fechas patrias y así como nuestro libertador Simón Bolívar juró en el monte sacro y Francisco de Miranda el almirante en jefe el generalísimo juró allá en Haití seguir defendiendo la patria y seguir manteniendo la independencia nosotros hoy después de doscientos doce años vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía nuestra independencia y nuestra integridad que viva que viva que viva que viva que viva que viva la bandera nacional muchas gracias y muy buenos días aplausos damos las palabras del mayor general Néstor Reverón ministro del poder popular para relaciones de interiores justicia y paz en este discurso el papel fundamental y jerárquico del generalísimo Francisco de Miranda en lo que hoy es nuestro pabellón tricolor también ha sido una importante reflexión de quienes lamentablemente le han dado un uso a la bandera venezolana incorrecto bajo algunas visiones políticas en la cual ha sido mancillado el honor de la bandera de la república bolivariana de venezuela como bien él decía pintada de negro volteada incluso hasta quemada por algunos sectores políticos de la sociedad venezolana que de ninguna manera enaltecen al pabellón tricolor de igual manera hacía mención al importante papel que hoy juegan los jóvenes en el reconocimiento y valoración de nuestros símbolos patrios haciendo el recuento histórico y retomando lo que ha sido la gesta hay que destacar que nuestro pabellón fue reconocido como estandarte nacional por el congreso el 15 de julio de 1812 de 1812 para poder ¡Gracias! 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 El ciudadano mayor general, Richard López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y del ciudadano, Antony Cuello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. En estos momentos, como podemos apreciar, las autoridades empiezan a este importante homenaje. rendirle honores al padre de la patria del libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral, debemos recordar también para conmemorar en esta ocasión los 212 años de la izada de nuestra bandera nacional y también los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Hidno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvarado Pueblo interpretado por la banda marcial Juan José Landaeta del Cuartel General del Ejército Bolivariano. ¡Gracias! 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 Continuamos en vivo y directo en estos momentos apreciando los honores ante los restos mortales del padre de la patria del libertador Simón Bolívar. Algunos datos importantes también para recordar y es que el comandante Hugo Chávez Frías decretó el 3 de agosto en 2006 como Día de la Bandera en justicia para el generalísimo Francisco de Miranda y los mártires que llegaron un día como hoy hace 200, o sea 12 años a la vela de coro paraizar por primera vez este símbolo patrio en tierra venezolana. Otro de los puntos neurálgicos en este día de conmemoración en relación a nuestro pabellón tricolores que el estandarte nacional exhibe 8 estrellas. Ofrenda floral por la Guardia Nacional Bolivariana será colocada por el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz. Ciudadano mayor general Richard López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadano general de división Hernán Gil Barrios, inspector general. Ciudadano general de división Luis Eduardo Urbina, director de Logística. Ciudadano general de división Delbert Freitas Jiménez, director de Educación. Ciudadano general de división Ramón Pimentel Avilán, director de Personal. Ciudadano general de división Javier Rodríguez, presidente de la Junta Permanente de Evaluación. En estos momentos también el mayor general Néstor Reverol en compañía del alto mando militares, representantes del componente Guardia Nacional Bolivariana. También rinden honores ante los restos mortales del padre de la patria. Esto para también conmemorar el 81 aniversario de la creación de este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue creado por el general Eleazar López Contreras en el año 1937. De la Guardia Nacional Bolivariana. 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 ¡Gracias! 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 República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Vice-Ministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico Caracas, 3 de Agosto del 2018 En el Conjunto Monumental, Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Se llevaron a efecto las ceremonias de izada de la bandera nacional Y ofrendas florales ante el sarcófago que guarda los restos mortales Del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar Con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional Y en el marco de la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana El cual se regió de acuerdo al siguiente ceremonial Entrega de la Bandera Nacional para ser despegada y desplazada Conjuntamente con su evolución histórica Hasta el Bosque de Banderas y el asta principal Del Foro Libertador, del Conjunto Monumental, Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Izada de la Bandera Nacional Por parte del ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Acompañado por los demás ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo Y los ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al bravo pueblo Puesta en escena Reflexiones libertarias de Miranda en la vela de coro Es indicado por los niños pertenecientes al grupo de creación, recreación y producción Del Ministerio del Poder Popular para la Educación Palabras por parte del ciudadano ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ofrendas florales Ante el sarcófago que guarda los restos mortales Del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar Por parte del Ejecutivo Nacional Y la Guardia Nacional Bolivariana Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al bravo pueblo Higno de la Guardia Nacional Bolivariana En honor a su venerada memoria Se rindieron los honores de rigor Y en fe de lo antes expuesto Se firma la presente acta Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz En estos momentos El Mayor General Néstor Reverol procede a firmar El acta que da constancia y fe De esta importante actividad que se ha realizado el día de hoy En el Panteón Nacional Donde se han rendido honores al Padre de la Patria, Libertador, Simón Bolívar Y conmemorado los 212 años de la izada de nuestro... Ciudadana Estela Lugo Ministra del Poder Popular para el Turismo La Ministra del Poder Popular para el Turismo Estela Lugo También procede a firmar este libro de ilustres visitantes Donde también queda registrada su asistencia y participación En este importante acto Para rendir honores a nuestros símbolos patrios En este caso como ya hemos sido testigos de la bandera nacional Ciudadana Evelín Vázquez Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas Importante destacar Las palabras reflexivas Que también ha sido el Mayor General Néstor Reverol Sobre el mal uso Que han hecho algunos ciudadanos y ciudadanas En nuestros símbolos patrios Y que hoy esto se reivindica A través de estas actividades En donde se enaltece el papel histórico de personalidad Ciudadano Enric Rangel Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo En estos momentos también el Ministro para Ecosocialismo Erick Rangel Procede a firmar también este registro histórico De las personalidades que el día de hoy Como ya lo hemos referido en otras oportunidades Han rendido honores a nuestro pavión tricolor Que cumple 212 años Ciudadano Mayor General Richard López Vargas Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana En estos momentos también El General Quien es hoy el Director De la Guardia Nacional Bolivariana Está también procediendo a firmar este libro de actas Y que este escenario ha servido Para también rendirle honores A este importante componente En su cumpleaños número 81 Que el día de mañana 4 de agosto Estará efectivamente arribando a esta Ciudadano General de División Hernán Gil Barrios Inspector General Continuamos en vivo y directo Desde el Panteón Nacional Seguimos apreciando A través de las pantallas venezolanas De televisión Como representantes en este caso De la Guardia Nacional Bolivariana Quienes han participado En este importante acto También están estampando su rúbrica En este libro de visitantes A propósito Como ya lo comentábamos También del aniversario 81 Ciudadano General de División Luis Eduardo Urbina Director de Logística Importante recordar Como ya lo veníamos comentando Que el día de mañana Oficialmente 4 de agosto de 1937 El General Eleazar López Contreras Presidente de la República Para aquel entonces Se funda La Guardia Nacional Bolivariana Ciudadano General de División Delber Freitas Jiménez Director de Educación Como hacíamos referencia El día de mañana Se van a estar realizando Importantes actividades También Para conmemorar 81 años de historia De este importante componente Como ya comentábamos Que forma parte Activa de la defensa De la Nación Sobre todo En relación a mantener El orden público En todo el territorio nacional Ciudadanos General de División Ramón Pimentel Avilán Director de Personal Debemos destacar Que el día de hoy Hemos sido testigos De una importante Conmemoración Para los 212 años De la izada De nuestro pabellón tricolor Por parte Ciudadanos General de División Javier Rodríguez Albo Presidente de la Junta Permanente De Evaluación Datos históricos Que nosotros podemos Destacar En nuestro Pabellón tricolor Que hoy Sin duda Alguna Forma Parte de esa Referencia En cualquier Punto Del globo terráqueo Ciudadano António Cuello Vice Ministro De Política Interior Y Seguridad Jurídica Continuamos En vivo Directo Desde el Panteón Nacional Llevando Las incidencias Señoras y señores En nombre del gobierno De la República Bolivariana De Venezuela A través del Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz Se les anuncia Que ha concluido La ceremonia De izada De la bandera Con motivo De celebrarse El día De la bandera Nacional Y en el marco De la celebración Del octogésimo Primer aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Por su amable Asistencia Muchas gracias Muy buenos días De esta manera Ha terminado Este acto Desde el Panteón Nacional Donde se han hecho Los honores correspondientes Para conmemorar Los 212 años De la izada De nuestro Pabellón Tricolor Con esta información Retornamos nuevamente El pase A los estudios Gracias